¡Hola, hola! Bueno, pues ya estamos a martes, se ha renovado la tienda de Rueda y bueno, no está mal. Lo que pasa que son cosas que ya están muy repetidas y... Pero hombre, también es verdad que para que salga una tienda basura mejor que salgan cuatro cosas buenas de siete posibles, ¿sabes? Venga, a ver, en la selección diaria tenéis tumba de madera, adorno del asentamiento. Y luego ya en la semanal, más adornos para el asentamiento, piedra para ofrendas de cacería de Ull y tatuaje místico brazo izquierdo. Vale, y de cosas buenas tenemos venda de elfo de sangre, la versión solar. Aquí, yelmo de caballero santo, la versión bendito. Aquí tenemos un escudo, ira de Dios y otra pieza para traje, yelmo místico. Este no lo puedo enseñar porque no lo tengo por ningún lado, ¿vale? Así que os voy a enseñar estas cosas. Venga. A ver, primero el escudo. A ver. Lo enseño aquí en mi inventario porque yo lo tengo y así podéis ver los números. Porque en la tienda de él y no aparecen los números. Y hombre, interesa saber cuánto es concretamente lo que aumenta. Venga, a ver. El escudo es así. La verdad que está, visualmente, está chulo, la verdad. Y luego, la ventaja dice así. Aumenta tu aturdir tras un bloqueo. Duración 10 segundos, bonificación más 25 de aturdir, que es bastante. 25 de aturdir, que es mucho. Vale. Venga. Y ahora... A ver. Pa, 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 pa. Esta. Conjunto delfo de sangre, la versión solar. Esta es. Lo pongo así para que se vea el traje, ¿vale? Yo, sinceramente, prefiero la otra variante, pero bueno. Venga, la ventaja dice así. Aumenta tu ataque pesado cuando se equipa. La otra variante aumenta el ataque ligero, que yo lo uso más que el pesado. El pesado no lo uso casi nunca. Luego, la segunda ventaja dice así. Aumenta tu velocidad cuando solo te equipas un arma a dos manos. Es decir, las grandotas. La bonificación se elimina al recibir daño. Vale. Y ahora... Este es el otro traje del que están dando la pieza, que si no recuerdo mal, es el casco, el yelmo. Y es así. Está muy chulo. Es una mierda porque, como veis aquí, yo tengo cuatro de cinco piezas. Si hubieran sacado los brazales en vez del yelmo, pues tendría la armadura completa. Pero Reda me tiene entre ceja y ceja, ¿sabes? Venga, a ver, la ventaja dice así. Aumenta tu salud cuando se equipa. Te baña la luz sagrada, lo que reduce un 15% el daño que recibes. Vamos, que básicamente este traje está enfocado a la defensa, a la protección. Así que, bueno, pues esto es lo que hay en Reda. Ahora llegó la hora de abrir mi cofre gratis. Y a ver si tengo suerte. Venga, canjear artículo gratuito semanal. Sí. A ver. Vale, se abre. ¡Ah, tatuaje! ¡Me cago en la leche! ¡Jo, qué mierda, tío! ¡Qué mierda! Tatuaje del busido Yurei, del... Del traje de busido Yurei. Míralo, anda que no. ¡Jo! A ver, no está mal, pero es que yo... Los tatuajes, salvo dos o tres que voy... Estoy buscándolo... No los quiero para nada. Hombre, este no me importaría, pero solo tengo... Tengo una pieza, la que me acaban de dar. Así que... Y estos no salen en Reda ni de coña. ¡Ay! Bueno, pues nada. Pues ya está. A esperar otra semana más. Y así, pues nos vamos a hacer viejitos. Vamos... Va a pasar 100 años y... Y no vamos a tener nada. Porque es así. Bugisó, pues... Ay, pero bueno, bueno. Pues nada, venga. Hermanitos, hermanitas. Hasta aquí el vídeo. Sed muy buenos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!